Bueno, muchísimas gracias a todos y todos los participantes por unirse nuevamente. En este momento iniciaremos un foro sobre la aplicación justamente e integración de la igualdad de género en la práctica, ya en la práctica en la guía. Vamos a tener unos ejemplos sumamente interesantes. Agradecemos la participación de Natalia Cordero y Verónica Macías de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Agradecemos a Carolina Vergara, especialista en género y recursos hídricos, y también a Gina Patoja, que es justamente la especialista en género del proyecto de las cuencas financieras que estamos trabajando. Bueno, antes que nada, solo confirmar si están conectadas nuestras invitadas especiales. Sí, estamos con las cuatro. A continuación le doy la palabra a Araceli para que nos indique el alcance del foro y la presentación de las expositoras. Araceli, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a las compañeras que nos están acompañando en esta mañana. Les agradezco mucho su tiempo. A todos los colegas que están siendo parte de este importante curso de género en la gestión integrada de los recursos hídricos, contarles que hemos invitado a estas cuatro especialistas. Son expositores de amplia experiencia en el trabajo específico de la integración de los temas de género en la gestión del agua, ¿no es cierto? Tenemos tres exposiciones. Una de ellas es compuesta por dos colegas y básicamente lo que nosotros queremos es tratar de traer toda esa información ya específicamente a la práctica. Tienen mucha experiencia. Aprovechemos este espacio. Tenemos un momento de hacer preguntas. Estas preguntas que son tan importantes y que siempre estamos dándole la vuelta de cómo será de hacer. Personas que han tenido la experiencia están aquí a escucharles a ustedes y por eso es que yo les invito a que tengan, anoten sus preguntas y podamos tener un espacio muy enriquecedor. ¿No es cierto? Voy a empezar presentando al primer grupo, a las primeras expositoras. Fue muy difícil, la verdad, hacer una síntesis de su CV. Son personas que tienen muchísima experiencia, así que voy a tratar de hacerlo. Y mil disculpas por alguna omisión que yo haya realizado. Permítanme un segundito. La primera presentación, como dice la lámina, es de Natalia Cordero. Ella es asistente de trabajo para AECID. Ella es asistente técnica del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de AECID. Lleva 15 años vinculada al sector del agua y saneamiento en América Latina y el Caribe. Para resaltar dentro de su experiencia y de trabajar en Guatemala a nivel de, con una ONG local, como coordinadora de gestión de proyectos de residuos sólidos, saneamiento, gestión de cuencas hidrográficas y planificación territorial, educación ambiental, monitoreo del agua y biodiversidad. Además, en México, con AECID, trabajó en la gestión del programa del Fondo de Cooperación de Agua y Sanamiento junto con la CONAGUA. Y desde el 2018 ha regresado a Madrid a trabajar como haciendo el seguimiento técnico de los programas de este fondo en la región de Centroamérica y el Caribe y apoyando la transversalización de género en los proyectos. También con ella vamos a complementar la presentación del gran programa de agua y alcantarillado para Puerto Viejo, Ecuador, en el Ecuador, con la colega María Verónica Macías, que tiene una amplia experiencia. Ella es antropóloga de formación y educadora popular por vocación, nos comenta. A lo largo de su experiencia laboral ha estado frente de varias instituciones, procesos y proyectos, tanto públicos como privados, orientados a mejorar la calidad de vida de las personas, principalmente de mujeres, de grupos de atención prioritaria y personas en condición de vulnerabilidad. Actualmente es la coordinadora social del programa de agua y alcantarillado para Puerto Viejo en Ecuador. Entonces le vamos a dar el espacio a las dos colegas para que hagan su presentación. Recordarles que tenemos en total 20 minutos para su presentación. Adelante, por favor. Natalia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar en este espacio que se está trabajando para vincular el enfoque de género junto con la gestión integral del recurso hídrico y agradeceros el espacio. Yo voy a dar una breve pincelada de lo que es el Fondo de Cooperación de Acuisionamiento y cómo trabaja para integrar o transversalizar el enfoque de género. Siguiente diapositiva, por favor. Vale, solo para que un poco digamos la visión general de dónde trabaja el Fondo del Agua, que así lo llamamos para cortar. Estos son los países en América Latina y Caribe donde trabaja el Fondo del Agua es una herramienta de la cooperación española que está muy enfocado en viabilizar o avanzar en la promoción de los derechos humanos al agua y saneamiento y en el ODS-6. Siguiente diapositiva, por favor. Vale. Dentro del Fondo del Agua, que lleva muchísimos años desarrollando programas en América Latina, uno de los enfoques principales que ha tenido transversales es el enfoque de equidad de género en las afecciones que realiza. Durante los años que se llevan trabajando se han identificado como cinco líneas prioritarias de trabajos de promoción de esta igualdad de género y que dependiendo del programa, del contexto o de las circunstancias se integran una de las líneas o varias, dependiendo de cómo son las circunstancias. Ahí veis las cinco prioritarias que tenemos identificadas y que son las que mayoritariamente se trabajan. La primera es la participación y empoderamiento que tiene que ver con fomentar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, en los espacios de participación con voz y voto. Y la capacitación de esas mujeres también en temas técnicos administrativos o incluso en temas de capacidades de autoestima para que su participación cada vez sea más efectiva. Y sobre todo que puedan acceder a cargos de tipo directivo o a cargos en los que se pueden ejercer mayor potencial de ejercicio de sus derechos. La segunda línea que trabajamos en el fondo del agua es el fortalecimiento institucional vinculado con el género, es decir, apoyar a las instituciones públicas con las que trabajamos a ver cómo insertan mejor esta visión de género en los programas o proyectos que se realizan. Ya sea con diagnósticos institucionales para mejorar esa inserción, ya sea con la creación de unidades específicas de género en el caso de que eso sea posible o con planes específicos de acción de género a nivel institucional. La tercera línea que tenemos en desarrollo es la participación de las mujeres en los beneficios económicos que traen los programas. Porque alrededor de los proyectos y programas que se generan y que se realizan en el fondo del agua siempre hay oportunidades laborales y económicas. Ya sea por las empresas constructoras que se contratan, las supervisoras que se contratan para las obras, los diseños técnicos, la parte social. Hay un montón de margen de fines laborales. Y luego también vinculado con la incorporación laboral de nuevo personal a los operadores para los trabajos que se generan alrededor de los servicios de agua y diseñamiento. Entonces, esta es la línea de actuación, el cómo mejorar esa inserción de más cantidad de mujeres en un sector, el agua y diseñamiento y la construcción y la obra sobre todo, que históricamente ha estado muy vinculado a los hombres, al sector masculino. Entonces, cómo buscar que cada vez el equilibrio entre hombres y mujeres sea más parejo. La cuarta línea es la transformación de los roles de género. Esa línea se une con las tres anteriores porque al final, para lograr participación de las mujeres de forma efectiva en los espacios de toma de decisión, para tener fortalecimiento de instituciones y que haya un interés de poder promocionar este enfoque de género, esta igualdad entre hombres y mujeres. Y para tener a las mujeres vinculadas en el sector laboral, hace falta que tanto mujeres como hombres estén sensibilizados y conscientes de que esto hay que trabajarlo, y que hay que promocionarlo y que hay que cambiar un poco la dinámica histórica que se ha tenido en cuanto a esos vínculos de mujeres, digamos, del sector de mujeres y del sector de hombres. Y el último, que es como muy específico, que es en la mitigación de impactos negativos, que se llaman salvaguardas. Y eso está relacionado con ciertos impactos que a veces vienen asociados con los proyectos de agua, las obras, las construcciones, que pueden hacer, digamos, afectar a mujeres y niñas. Se había visto en algunos programas. Entonces, esta línea viene a, digamos, a trabajar que los impactos sean lo mínimo posible. Así como ejemplos, cuando hay mucha cantidad de, pues eso, en comunidades muy rurales, construcciones de obras con una gran cantidad de trabajadores que llegan, que a veces hay, pues eso, ¿no?, alcohol o no alcohol, a veces hay momentos de conflicto con la comunidad y con las niñas y mujeres de las comunidades. Entonces, siempre el crear de forma comunitaria y social esas salvaguardas para que la convivencia sea adecuada, ¿no? Pues bueno, esas son las cinco líneas, digamos, generales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya entrando un poco al tema, digamos, de este curso-taller, que es el vínculo entre gestión integral del recurso hídrico y el enfoque de género, ahí pongo una breve reseña de la declaración de Dublín sobre gestión integral del recurso hídrico, en el que expone la importancia y lo fundamental que es la participación de las mujeres en la gestión del agua y la importancia que tiene promover activamente esa inserción en las actividades, acciones, proyectos, programas o todas las intervenciones que se hagan en esta línea. Siguiente, por favor. Vale, aquí estas son unas preguntas que hemos trabajado un poco internamente con el equipo de trabajo del fondo y que nos planteamos como ideas o posibles preguntas a hacernos cuando se va a hacer algún tipo de actuación o intervención de gestión integral del recurso hídrico para poder integrar el género en esas actuaciones. Bueno, las preguntas no las voy a leer, porque imagino que las presentaciones se van a compartir luego con los participantes, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pero básicamente las preguntas, así como a modo de resumen, tienen que ver, pues, ponernos esa, como decía antes, esa visión, esas gafas de género cuando vamos a trabajar cualquier tipo de intervención. Empezando por la planificación, que desde la planificación al ver lo que estamos pensando hacer, entonces se haga una revisión o se plantea si se está teniendo en cuenta esa visión de género en lo que se está pensando, ¿no? En las actividades, acciones, proyectos, programas, si se ha recabado información específica, ¿no? Cada contexto es distinto, cada situación es distinta, cada actuación es distinta. Entonces, el poder recabar información diagnóstico o algún tipo de levantamiento de datos sobre qué es lo necesario, cuáles son las brechas, cuáles son las dificultades de esa participación de las mujeres en igualdad con los hombres o que haya como más, digamos, acceso a los procesos que se van a crear, cuáles son las dificultades para que se ocurra, ¿no? Tener un diagnóstico para luego poder enfocar, digamos, las actuaciones que se hagan para integrar el género de forma concreta a lo que hace falta. Luego, un poco, ¿cómo se va a desarrollar la acción, no? Ya, ¿cómo se va a poner en práctica? Si hay planes de acciones específicos para lo que se va a hacer con presupuesto asignado a las actividades que se van a hacer para integrar ese enfoque de género, indicadores, que antes me he conectado al final, pero también se estaba comentando el tema de indicadores, ¿no? Que es una manera de tener unas metas, una línea base, unas metas para poder medir resultados de lo que se está haciendo. Y luego ya, como por último, que esa parte a veces se olvida y es fundamental, el reporte, información, sistematización de las lecciones aprendidas de cada experiencia, las buenas prácticas que se han tenido y la sostenibilidad de las acciones. Porque muchas veces se hacen cosas y no se escriben o no se reportan o no quedan registradas y toda esa información, ese conocimiento se pierde. Y es fundamental para poder aprender de lo que se ha hecho, para poder ponerlo en práctica en siguientes intervenciones o actuaciones y para que no se pierda el conocimiento. Y la sostenibilidad, eso también, digamos, hay que tenerlo en cuenta desde la planificación, desde el momento uno, que las acciones que se vayan a hacer para integrar el enfoque de género, para promover la igualdad en los procesos de hombres y mujeres, se tengan elementos que una vez finalizada esa intervención o esa actuación, hagan que sigan estando ahí posteriormente. O sea, a veces si se llega a hacer un proyecto, digamos, por la inversión que hay o porque hay personas del ámbito social promoviendo eso, puede ser que haya mayor participación de las mujeres y, digamos, un equilibrio más en la participación en la gestión. Pero quizá, terminada la actuación y retirada de las personas, eso se puede perder. Entonces, el tener siempre esa visión de cómo meter elementos que hagan que eso continúe a posteriori. Bueno, ahí están las preguntas. Puede haber muchas más, simplemente es una guía decir, bueno, ¿qué nos podemos plantear a la hora de echar a andar algo para que tengamos todos los elementos puestos en la sartén? La siguiente, por favor. Vale, y esto ya simplemente porque tengáis una visión de los instrumentos y herramientas documentales que se han generado en el fondo del agua en temas de género y agua a raíz de todos los años que llevamos trabajando. Esto lo encontráis en la biblioteca de CID. Ahí he puesto un link, pero de todas maneras, si buscáis en Google, biblioteca digital de CID y lo ponéis. Y luego en el buscador, porque ahí está toda la biblioteca de documentos de CID. Y luego en el buscador ponéis agua y enseñamiento, ponéis género y agua. Van a salir todos los documentos que hemos producido, que están ahí, que hay diferentes tipos de guías para diferentes ámbitos, pero que es muy interesante y que son herramientas que pueden ser muy útiles para cualquier tipo de proceso que se va a llevar, o de conocimiento, o de aprender más, o de ponerlos en práctica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Ya termino. Ya dejo a mi compañera Verónica que tiene mucho de contar. Muchas gracias. Perdón por el tiempo. Te agradecemos mucho. Muchas gracias por la información. No te vayas, por favor. No, no, no. Ahora le voy a pedir, por favor, a María Verónica. Tienes 10 minutos, María Verónica. Adelante. Sí. Bueno, muchas gracias. Ahorita no hay las preguntas. Después, pásale, por favor, Marcelo. Adelante. Gracias. Adelante. Bueno, buenos días. Hola con todos y con todas. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Yo voy a tratar de hacer honor, la verdad, al tiempo. Me va a costar un montón poderles compartir la experiencia en 10 minutos. Sin embargo, pues nosotros lo que hemos considerado a partir de lo que ya manifestó Natalia, que es como nuestro paraguas de actuación para implementar proyectos de este tipo, es sobre la importancia de la participación de las mujeres en los proyectos de desarrollo. Y yo quiero comenzar planteándoles que uno de los grandes desafíos que asumió el programa de agua potable y saneamiento para las comunidades rurales dispersas de Puerto Viejo fue precisamente discutir cómo este proyecto, que es la infraestructura, que en nuestro territorio cantonal pues tiene mucho peso, una obra de infraestructura, suele dejar de lado la participación o relegar la participación de manera exclusiva a temas de consulta ciudadana o de socialización ciudadana sobre los avances de obra, colocaba a las personas como centro de la intervención. Creo que esa fue como la primera pregunta que nos realizamos hacia adentro y luego preguntarnos cómo en ese colocar en el centro de las personas, los hombres y las mujeres tenían condiciones adecuadas para participar en igualdad. Y pues lo que hicimos fue generar una fórmula que nos permite irrumpir con la forma tradicional de actuación y esa fórmula consistió en generar una ruptura con las formas de intervención tradicional e investigar muchísimo el territorio, analizar el territorio de manera participativa e incluso vincular a las personas como parte de ese proceso de análisis y de construcción de conocimiento. Segundo, crear planes de fortalecimiento a partir de las debilidades que identificábamos para orientar nuestra gestión, nuestro aporte como programa del agua y tercero, innovar con la participación de las mujeres de manera muy activa las formas en las que tradicionalmente se venían haciendo programas de este tipo. ¿Podemos seguir por favor? Bueno, esto es en general una explicación de lo que es el Plan AAA, que es el programa de agua potable y alcantarillado para las zonas rurales de Puerto Viejo. Es un proyecto súper ambicioso, el más grande del cantón, que está planteando dotar de agua potable y saneamiento a las comunidades rurales de Puerto Viejo. Este programa está organizado en dos componentes, uno que va a dotar a las cabeceras parroquiales de agua potable y alcantarillado y el otro que en cambio va a dotar a las zonas rurales dispersas. Este componente yo diría que es el, a mí se me doblega el corazón con el componente de dispersas porque es beneficiar a personas que en su vida, en su vida iban a poder acceder a agua potable y a saneamiento por los costos que implica montar plantas de tratamiento en las zonas rurales, el número de población y muchas veces quienes gestionan o están al frente de estos programas ven a través de las obras de infraestructura proyectos de arredito político o económico. Entonces que AECID haya invertido recursos de donación para financiar el proyecto de zonas dispersas se transformó en los ciudadanos y ciudadanas de estas comunidades en un sueño hecho realidad para ellos y para ellas. Eso también motivó muchísimo la participación activa de la comunidad y principalmente de las mujeres en este programa. ¿Podemos seguir por favor? ¿Cuáles son los objetivos que nos trazamos en el programa? Ampliar la participación de las mujeres en las tomas de decisiones. Yo les contaba que nosotros investigamos muchísimo el territorio y pues esa investigación nos muestra que las mujeres son administradoras del agua, son administradoras de sus territorios en tanto escasez de recursos. Es decir, una comunidad que tiene necesidades, que tiene muchas necesidades, las mujeres activan, se activan, trabajan, hacen gestión, pero cuando llegan los recursos a la comunidad, las mujeres asumen cargos de subordinación frente a los hombres o están invisibles en estos procesos de representación. Parte de algo que nosotros podemos visibilizar, por ejemplo, es que antes de que existan las juntas parroquiales, ahora GAC parroquiales, quienes estaban frente a estos procesos eran las mujeres. Cuando los GAC parroquiales comienzan a tener recursos para la gestión de sus territorios, tenemos hombres frente a la gestión de estas juntas parroquiales o de los GAC parroquiales ahora definidos por la Constitución y la ley. Y lo específico era cómo vinculamos a estas mujeres de manera protagónica en el programa, que sea visible su trabajo, segundo, que se le entreguen capacidades para su participación, porque a veces decimos, bueno, sabes que participen las mujeres, pero nosotros consultamos por qué las mujeres no participaban. Y ahí hay muchos elementos de relaciones de poder, está, por ejemplo, el tema de desconocimiento sobre los temas de infraestructura, los temas de agua, que tradicionalmente a nivel comunitario han sido manejados por los hombres y no por las mujeres, ¿verdad? ¿Para qué se han destinado los productos de, perdón, el agua, los proyectos de agua en las zonas rurales? Porque en general han estado vinculados a temas de riego, entonces han sido los hombres quienes han sido protagónicos en este proceso. Y la tercera cosa que ha sido importante es cómo suplen violencia política a las mujeres cuando son parte de los espacios de representación. Entonces, nuestro programa de capacitación estuvo orientado a mitigar estas problemáticas que encontramos en el territorio, que eran limitantes para la participación de las mujeres y potenciar la participación a través de las estrategias que fuimos definiendo para nuestra intervención. ¿Podemos seguir, por favor? En esta línea, nosotros planteamos como cuatro estrategias de implementación la UNES con función de conocimiento desde el día uno que entramos al territorio con la participación de las mujeres de las comunidades rurales. Eso a ellas les dio, yo digo, elementos políticos no partidistas, políticos alrededor de la gestión del agua porque comenzaron a manejar datos, información, socializaron, levantaron información. Entonces, eso visibilizó a la mujer alrededor de la gestión del agua. Y a partir de la información que se fue generando en este proceso, pues las mujeres también fueron cuestionando los datos estadísticos con la experiencia de campo que observaban al levantar la información. Para ponerles un ejemplo concreto, cuando las mujeres comenzaron a levantar la línea de base social, se les preguntaba a las mujeres, ¿y a qué se dedican las mujeres en las zonas rurales? Y todas decían amas de casa. Bueno, no todas, ya el 99.9% de las mujeres decían que eran amas de casa. Y ciertamente las mujeres son amas de casa, pero no solo son amas de casa. Las mujeres también labraban, también siembran, también cosechan, crían animales, generan actividades productivas que no tienen remuneración, al igual que las tareas del hogar, pero además que no se visibilizan comunitariamente como una actividad femenina, como una actividad que realizan las mujeres. Entonces, este proceso también nos permitió con ellas discutir, vamos a ver los datos estadísticos y qué pasa con la información que se levanta en el territorio. Y comenzamos a realizar campañas con las mujeres, con los elementos de la línea base, más el trabajo que iban reflexionando en el campo, para crear con la comunidad nuevas formas de percepción de los roles y aportes de la comunidad en el programa, es decir, darle valor al aporte de las mujeres en las zonas rurales. Y así comienzan a generar campañas que se llamaron Juntas Somos Más Fuertes para Transformar, Hermanas de Tierra. Fueron creando procesos de reflexión comunitario, primero entre mujeres, luego con los hombres y luego con las familias de la comunidad que permitan discutir sobre este importante aporte del rol de las mujeres, porque en primera instancia lo que planteamos fue, vamos a visibilizar a las mujeres en la gestión comunitaria y en la gestión del agua. Luego, al analizar todo el proceso, pues, de las debilidades que tenían para alcanzar su participación efectiva, generamos un plan de fortalecimiento de capacidades con las mujeres de las zonas rurales. Estos elementos que les conté anteriormente, que era una limitante, se transformaron en un plan de capacitación que se llama Escuela de Formación Comunitaria de Mujeres y que les dio elementos, en lo que planteaba Natalia hace un momento, que es reafirmar el tema de su autoestima, la identidad, su relación con el territorio, que les dio elementos informativos para la toma de decisiones, por ejemplo, marco normativo de huesaneamiento, marco normativo de género, y las mujeres comienzan a asumir un rol protagónico tan fuerte alrededor de la gestión del agua que comienzan a asumir cargos directivos. Imagínense que cuando nosotros ingresamos al territorio de las zonas rurales de 16 comunidades que comenzamos a intervenir, solamente tres tenían al frente a una mujer como representante de las comunidades, de las directivas comunitarias. Al día de hoy, nosotros estamos hablando de ocho mujeres frente a la gestión de sus comunidades, todas ligadas al proceso de fortalecimiento de mujeres en el territorio. Se han conformado cinco juntas de agua, todas conformadas de manera paritaria, y cuatro de ellas tienen al frente a una mujer como presidenta de las juntas de agua. Esto lejos de decirnos a nosotros y a nosotras, lo importante que ha sido trabajar el tema de fortalecimiento de las mujeres. Recuerden que estas elecciones se hacen en asamblea comunitaria. Hemos transformado la visión y la confianza que tiene la comunidad en la gestión que pueden hacer las mujeres frente a estos espacios de representación. Y, por supuesto, la confianza de las compañeras para asumir estos procesos, porque antes tenían miedo, y antes decían, yo tengo miedo porque no sé de qué están hablando. Entonces, desarrollar procesos participativos te permite entregar herramientas para garantizar la participación efectiva de las mujeres. ¿Y qué pasa cuando ellas comienzan a asumir estos espacios de representación? Comienzan a tener amenazas de los dirigentes tradicionales. Creo que uno de los casos más fuertes a los que nos enfrentamos fue el tema de amenazas de violación a compañeras que estaban en la dirigencia, que fueron amenazadas de seguir en la dirigencia, de ser violadas ellas o sus hijas, por ejemplo. Y otro caso fuerte que tuvimos es que, como no pudieron a través de ellas, que ya estaban organizadas, que conformaron una organización que se llama hermanas de tierra, pues comenzaron a hacerlo a través de los esposos. Entonces, comenzaron a decirle a sus esposos, dile a tu esposa que no participe, que renuncie a la dirigencia, porque está saliendo con el ingeniero de la obra. Entonces, comenzaron a crear este tipo de comentarios que de alguna manera lo que hacían era tratar o de forzar a las mujeres para que dejen los espacios de representación y de la dirigencia. Entonces, aquí se genera toda una nueva estrategia que nosotros denominamos como articulación de la organización en incidencia, en el que hicimos alianzas estratégicas con otros actores que manejan temas de violencia, que manejan temas de participación política, que tienen desarrolladas metodologías y comenzamos un proceso de sensibilización con las mujeres. No desde la forma tradicional y válida, por supuesto, de visibilizar la violencia, sino de generar un proceso de sensibilización comunitaria a través del teatro. Entonces, estas mujeres también hacen teatro. Hay una obra que se llama Juntas Actuando contra la Violencia y que muestra desde sus realidades con todos los elementos culturales que tiene la cultura manadita, los chihuahuas, los cuentos, ¿verdad? Muestra cómo las mujeres alrededor de la gestión del agua sufren violencia y cómo esto limita el desarrollo comunitario y el de las mujeres en los territorios. Y otra estrategia que utilizamos fue vincular justamente para lo que decía Natalia, cómo generamos procesos de sostenibilidad más allá del proyecto, pues fue precisamente vincular, pensar cómo el proyecto y las acciones que se desarrollaban se alineaban a la planificación estratégica institucional por un lado y por otro lado, cómo las mujeres en su propio proceso de organización generan procesos sostenibles que les permitan realmente seguir participando y ser parte de la gestión del agua. Y ahí yo quisiera decir tres elementos, creo que eso me va a acabar el tiempo, por favor me avisan. Tres elementos que creo que son súper importantes. La primera es que ellas comenzaron a sistematizar todas sus necesidades, experiencias de participación, sus sentimientos alrededor de la gestión y construyeron una agenda cantonal de mujeres rurales que hoy día se presentó en el Cantón Puerto Viejo y que es insumo para la política pública cantonal. ¿Qué les permitió esto a las compañeras? Primero que por primera vez en el Cantón Puerto Viejo las mujeres de las zonas rurales tengan representación en los espacios de participación para la toma de decisiones alrededor de la política pública de género, ¿no? Hay cinco mujeres que integran el Consejo Cantonal de Mujeres, hay una compañera que es parte del Comité Técnico de Prevención de Violencia de Género y se acaba de constituir una mesa interinstitucional de mujeres rurales específicamente para operativizar esta agenda cantonal e integra a más de 20 organizaciones del gobierno nacional, gobierno cantonal y de los gobiernos parroquiales para operativizar esta agenda cantonal. Lo segundo es que hicimos alianzas con la academia, en este momento tenemos un convenio de cooperación con la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y hay ocho carreras que están trabajando un proyecto multidisciplinar para fortalecer estas iniciativas que se desarrollaron alrededor de las mujeres para cinco años, es decir, mucho más allá del tiempo que dura el programa precisamente para que sea sostenible, para que sea un proceso comunitario, que lideren las mujeres, que abracen las mujeres y que les permita, pues, permanecer más allá del tiempo. Y lo tercero, que es sumamente importante, es la tecnificación. A nosotros la experiencia nos muestra que no se puede promover la participación de las mujeres o la participación real si no se garantizan temas de autonomía económica para las mujeres de las zonas rurales. En general para las mujeres, pero para las mujeres de las zonas rurales aún más. Las mujeres de las zonas rurales que son jefas de hogar ganan tres veces menos, tienen de ingreso tres veces menos que lo que gana un hombre de las zonas rurales. El promedio de ingreso de las mujeres de la zona rural de Puerto Viejo es de 52 dólares mensuales como jefas de hogar. Y hay mujeres que no viven con nada más que con lo que producen de la tierra que tienen o que les heredaron, ¿no? Tenemos compañeras que no pueden participar porque no tienen tres dólares para movilizarse, ¿verdad? Porque yo pienso en esa movilización, es si esa movilización me va a servir para participar o si dejo eso para que mañana mis hijos puedan ir a la escuela. Entonces, esa es una realidad clave. Y lo otro, ustedes me van a preguntar cómo esto se relaciona con la gestión del agua. Pues, estas mujeres que están frente al agua en un proceso de agua potable que va a tener una tarifa de pago, a nosotros nos obliga a pensar cómo es sostenible que una mujer acceda al servicio de agua potable y saneamiento. Por lo tanto, la tecnificación apunta a generar oportunidades de negocio para que las mujeres, además de sostener su participación alrededor de la gestión del agua, tengan capacidad de pago de las tarifas de agua potable y saneamiento. Y ahí, acabamos de concursar en un premio que se llama Premio Verde 2022 que organizó el Bede y ganaron el primer lugar. Se hicieron merecedoras de 425 mil dólares que se van a implementar, que se están, ayer tuvimos la primera reunión para operar un laboratorio gastronómico. Las mujeres dicen dos cosas y con esto cierro. Si desde la cocina nos enseñaron que el espacio privado era nuestro espacio de actuación, desde la cocina nosotros vamos a reinventar nuestras formas de generar autonomía económica para las mujeres. Por eso van a ser un proyecto gastronómico. Y lo segundo que es súper importante es que este sistema patriarcal y machista alrededor de todo el tema de turismo y la cultura ha visibilizado la gastronomía manavita como un elemento sustancial para ser patrimonio de la humanidad. Se enriquece, se visibiliza, pero ha invisibilizado que ese patrimonio, la comida manavita, ese patrimonio cultural, ese elemento con el que se vende turísticamente a la provincia, se preserva, se mantiene por el aporte de las mujeres alrededor de la gastronomía. Entonces, hay toda una campaña que se llama Manos de Mujeres que están implementando para visibilizar el aporte de las mujeres en la preservación de la cultura. Y con eso cierro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Verónica. Qué pena que tenemos el tiempo justo, pero me parece tan interesante que seguramente ahora tal vez tenemos alguna pregunta, alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna de las dos colegas que nos han presentado estos aspectos tan interesantes y estas iniciativas tan movilizadoras, ¿no? A mí me parece totalmente motivador el trabajo que realizan. Tal vez hay alguna pregunta en este momento. para ser listo, solo por acotar algo pequeñito, la presentación va a estar fácil, les vamos a entregar las dos presentaciones, la presentación de María Verónica está súper completa, habla también de temas de indicadores y bueno, les vamos a compartir también a que lo lean después con un poquito más de tiempo, está sumamente interesante, ya les compartiremos. Y bueno, le doy la palabra, aprovecho a Carolina Maya que está levantando la mano. Muchas gracias. Por favor. Vamos, una preguntita, tenemos tiempo para una pregunta. Adelante, Carolina. Bueno, pues es que bueno, tenía una, buenos días. Tenía una pregunta para Verónica y para Natalia. Dale, Para Natalia, quería saber, así como nos contó Verónica, que cuál fue como un reto o un obstáculo o una dificultad que haya como identificado como en los procesos que haya tenido y cómo se resolvió. Porque siento que siempre en temas de género pues siempre va a haber como obstáculos, ¿no? Y para Verónica, siento que estoy totalmente de acuerdo con la autonomía económica de las mujeres rurales. La pregunta es cómo durante los procesos se puede trabajar la sostenibilidad de esta autonomía en las mujeres rurales. Porque siento que a veces en algunos proyectos que yo he trabajado pues digamos que se aporta en alguna cantidad por ejemplo para sus procesos productivos pero tal vez eso se acaba. Entonces quisiera saber cómo que se puede hacer para fortalecer esa sostenibilidad. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Natalia, por favor. Vale, muchas gracias. Pues Carolina, esta pregunta es súper amplia. A ver, dificultades ilimitantes muchísimas. Como podéis imaginar, muchísimas. Así que daría casi para un taller completo. Pero bueno, algunas así puntuales. Bueno, lo que estaba justo contando Verónica que ha pasado en muchos más sitios en los temas de Nicaragua y en otros países. Ese intento de evitar la participación de las mujeres a través de mentiras, de burlos, de presiones de los maridos o de los padres. Esa siempre ha sido una gran limitante sobre todo en las zonas rurales. ¿Cómo superarlo? Pues eso. A través de intentar crear talleres con todas las familias para intentar sensibilizar también a los hombres, buscar los espacios para explicarles la importancia. Es esa parte de lo que decíamos de transformación de roles que tiene que ver con sensibilización también hacia los hombres trabajando con los hombres también en el tema de género. El tema de género no hay que trabajar solo con las mujeres sino también con los hombres. Por ejemplo, a nivel institucional, retos, pues muchas veces en las instituciones públicas y en los sectores de agua y saneamiento el tema de género no es importante y no se le pone la atención. Entonces, pues también lo mismo, esas dificultades que había de ponerle interés, ponerle tiempo, ponerle cabeza, pues a base de talleres de institución de irte un poco a las políticas o reglamentos institucionales de cada entidad que siempre y cada vez más está recogido el tema de género y eso, digamos, de alguna forma obliga a tener que poner la atención. Bueno, digamos, en cada una de las líneas siempre hay un montón de dificultades. Hay un poco de ideas porque eso daría para un taller completo de esas detienes aprendidas y de cómo superlas en cada caso y cada caso es un mundo. Muchas gracias, Natalia. Verónica, por favor. Está con ella. Ok, ahora sí. Yo me anoté para no olvidarme de la pregunta. Yo creo que aquí hay como muchos elementos y yo creo que no hay tampoco como fórmulas mágicas. Creo que una cosa que es súper importante al interno, o sea, hacia adentro, es saber seleccionar a los equipos que sean sensibles al tema, que manejen los temas, que sean apasionados y apasionadas por esto porque yo creo que eso es lo que va a movilizar luego el tema comunitario, lo que va a permitir acompañar respetuosamente, reconociendo que y yo creo que tiene muchos elementos subjetivos, nosotros tenemos que comprender que los proyectos de infraestructura son una oportunidad para transformar procesos estructurales en la sociedad. en este caso las desigualdades de género, ¿no? Por un lado. Por otro lado, me parece que el agua es un elemento políticamente súper importante para articular voluntades y necesidades porque el agua les interesa a todos y a todas. Entonces, si ustedes me preguntan a mí qué es lo más importante de este proyecto es que el agua se convirtió en un conductor de justicia y equidad en este proyecto. O sea, a través del agua hemos podido conducir otros elementos más que son súper importantes. El otro elemento que yo creo que es súper importante es que nosotros y nosotras debemos de comprender que los procesos sociales son de las personas, no nos pertenecen. Y por tanto, pensar los procesos de sostenibilidad requiere necesariamente de recuperar los propios procesos de la gente. ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Qué saberes tienen? ¿A qué se dedican? Lo que nosotros hemos hecho es como mirar qué hay, cuáles son sus potencialidades y las de su territorio y generar procesos de tecnificación. ¿Por qué? Por ejemplo, porque en las zonas rurales, que es el caso del cual estamos hablando, las mujeres concluyen mayoritariamente su proceso de educación secundaria, luego no tienen oportunidad de ir a la universidad por distancia, por falta de recursos, por las visiones tradicionales que tienen los padres del rol que tienen que asumir las mujeres en su comunidad, en su familia. Entonces, las mujeres dejan de estudiar. Y la tecnificación para nosotros es una oportunidad para desarrollar de alguna manera una formación que les permita acceder a otras condiciones y además generando rupturas con la forma tradicional de lo que deberían de estudiar las mujeres. Entonces, tecnificación, por ejemplo, nosotros le formamos para ser fontaneras, nosotros tenemos mujeres fontaneras en las zonas rurales, tenemos mujeres constructoras de caña guadúa, hoy día están aprendiendo primeros auxilios, están capacitándose sobre el manejo de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Entonces, generamos todo un proceso de tecnificación utilizando además los recursos en la zona que nos permitan darles oportunidades de trabajo para las mujeres. Por ejemplo, alrededor del restaurante gastronómico y ya con eso cierro, les prometo, les prometo que con eso cierro, alrededor del restaurante gastronómico no solo es un restaurante gastronómico, el restaurante gastronómico va a ser construido por mujeres bambuceras, las instalaciones las van a hacer las mujeres fontaneras, lo van a administrar las mujeres de las zonas rurales, van a comprarle los productos en materia prima a las mujeres que siembran, que cosechan, que crían animales, ¿sí? Y están hoy día pensando en un servicio de entrega a domicilio de mujeres que sean conductoras, porque ellas están planteando dinamizar toda la economía de las mujeres que nunca han tenido acceso a recursos por las labores que desarrollan cotidianamente alrededor de la cadena de valor del restaurante, ¿sí? Entonces, creo que por ahí nosotros decimos, esperamos después de diez años llegar, ir y encontrar el restaurante de hermanas de tierra no solamente como un espacio físico que le da trabajo a las mujeres, sino como un espacio de reivindicación, afirmación política, de que la autonomía económica es un medio esencial para que las mujeres sean parte de la gestión del agua, garanticen sus espacios de representación y además para que sean sostenibles alrededor de los procesos organizativos que van desarrollando, ¿no? Eso, creo que por ahí. Muchas gracias, qué pena que tenemos el tiempo justo, muy motivador, muy interesante, han topado algunos de los aspectos que hemos estado trabajando en este curso. Les doy